El trabajo de las hormiguitas, una lección para la vida. En algún lugar del mundo, la familia de Rafael decidió mudarse en busca de una vida más tranquila. Rafael, un niño de 9 años, no estaba muy emocionado con la idea de dejar su vida anterior. Amaba la tecnología, los videojuegos, y creía que todo lo que encontraría en este nuevo lugar sería aburrido. Sus padres, Rosa y Lisandro, estaban convencidos de que el contacto con la naturaleza sería lo mejor para su hijo, pero Rafael no podía dejar de pensar en sus amigos y en todo lo que estaba dejando atrás. La casa donde se habían instalado era grande, con un jardín extenso y un pequeño arroyo que atravesaba el terreno. A pesar de que Rafael estaba molesto por la mudanza, algo en el lugar le llamaba la atención. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo. Desde la ventana de su nueva habitación, podía ver el jardín lleno de flores de colores brillantes y una colina que se perdía en el horizonte. Una mañana, mientras exploraba el jardín de mala gana, algo pequeño y curioso llamó su atención. Una fila de hormigas que cruzaban su camino, llevando pequeñas migas de pan y trozos de hojas sobre sus espaldas. Rafael se detuvo y, con cierto fastidio, murmuró para sí mismo. ¡Qué aburrido! Ni siquiera hay internet rápido aquí. Pateó una piedra pequeña, casi aplastando a una de las hormigas. Rosa, su madre, lo observaba desde la ventana de la cocina y salió al jardín. Rafael, ven aquí un momento. Dijo ella con una sonrisa. Rafael levantó la mirada, suspirando, y se acercó lentamente. ¿Qué pasa mamá? Preguntó, cruzando los brazos. Quiero que observes algo, dijo Rosa, señalando la fila de hormigas que él había visto antes. Mira cómo trabajan en equipo. Están llevando comida a su hormiguero para prepararse para la temporada de lluvias. Rafael miró de nuevo, esta vez con más atención. ¿Y eso qué? Son solo hormigas. ¿Por qué debería importarme? Rosa se agachó para estar a su altura. Esas hormigas nos pueden enseñar mucho, Rafael. Mira cómo no se detienen. Cada una tiene una tarea. Y aunque parezcan pequeñas, juntas logran cosas grandes. Trabajan duro para asegurarse de que todas puedan sobrevivir cuando llegue el mal tiempo. No se quejan, no se rinden. ¿Te das cuenta de lo importante que es lo que hacen? Rafael frunció el ceño y luego miró de nuevo a las hormigas. Algo en lo que decía su madre, resonaba dentro de él, pero aún no estaba del todo convencido. No sé, tal vez. Murmuró encogiéndose de hombros. Esa noche, una fuerte tormenta azotó el lugar. El viento sacudía los árboles y la lluvia caía con tanta fuerza que las gotas parecían agujas. Rafael no podía dormir. El estruendo de la tormenta le daba miedo. Se levantó de la cama y fue a la sala, donde encontró a su padre, Lisandro, mirando por la ventana. ¿Papá, crees que las hormigas están bien? Preguntó de repente, recordando la conversación con su madre. Lisandro lo miró sorprendido. No te preocupes, hijo. Las hormigas son fuertes. ¿Saben cómo prepararse para las tormentas? Todo su trabajo de estos días es para momentos como este. Rafael no pudo evitar sentir curiosidad por lo que sucedía allá afuera en el jardín. Pero la lluvia no cesaba y el viento golpeaba la casa con fuerza. A la mañana siguiente, cuando la tormenta se había calmado, salió corriendo al jardín. Para su sorpresa, la fila de hormigas seguía ahí, como si nada hubiera pasado. A partir de ese día, Rafael comenzó a observar con más detenimiento la vida que lo rodeaba. Empezó a pasar más tiempo afuera, explorando el jardín y los alrededores. Sus padres se dieron cuenta de que, aunque aún extrañaba su antigua vida, poco a poco estaba cambiando. Una tarde, mientras caminaba cerca del arroyo, se encontró con un hombre mayor, don Marcelo, un vecino que vivía más arriba. ¿Qué te trae por aquí, jovencito? Preguntó el anciano con una sonrisa amable. Solo estoy explorando, respondió Rafael. Me mudé aquí hace poco. Don Marcelo asintió, observando cómo Rafael miraba a su alrededor. Este lugar tiene mucho que enseñarnos, si sabemos cómo escuchar, dijo don Marcelo, señalando a una familia de aves que volaba cerca. La naturaleza es sabia, tómate el tiempo para aprender de ella. Rafael lo escuchó en silencio, sintiendo que esas palabras tenían más sentido de lo que él había imaginado. En las semanas siguientes, Rafael empezó a interesarse por la vida que lo rodeaba. Cada día descubría algo nuevo, una colonia de abejas que polinizaba las flores, una familia de zorros que se escondía en la colina, y, por supuesto, las hormigas que seguían trabajando sin descanso. Unos meses después, en la escuela de Rafael, la maestra les asignó un proyecto sobre el trabajo en equipo y el esfuerzo colectivo. Rafael inmediatamente supo de qué quería hablar. Las hormigas Frente a sus compañeros, con una sonrisa nerviosa pero determinada, Rafael comenzó su presentación. Quiero hablarles sobre las hormigas. Al principio pensé que no eran importantes, solo insectos pequeños que no hacían nada interesante. Pero después de observarlas, me di cuenta de que tienen mucho que enseñarnos. Ellas trabajan juntas todos los días, sin importar el clima, para asegurarse de que todas puedan sobrevivir. Me di cuenta de que, aunque sean pequeñas, cada una hace su parte, y eso las hace fuertes. Creo que todos podríamos aprender algo de ellas, especialmente cuando enfrentamos desafíos en nuestras vidas. Los compañeros de Rafael escuchaban con atención, impresionados por lo que decía. La maestra lo felicitó por su presentación y por el mensaje tan valioso que compartió con todos. Con el tiempo, Rafael aprendió a valorar el esfuerzo y el trabajo duro, no solo en las hormigas, sino también en su vida diaria. Empezó a ayudar más en casa, a ser más paciente con sus tareas escolares, y a entender que, como las hormigas, él también podía lograr grandes cosas si trabajaba con dedicación y no se rendía. Una tarde, mientras observaba la fila de hormigas que tanto lo había fascinado meses antes, su madre, Rosa, se sentó a su lado. ¿Sigues observando a tus amigas las hormigas? Preguntó ella con una sonrisa. Rafael asintió. Sí mamá, creo que he aprendido mucho de ellas. No me había dado cuenta de que algo tan pequeño podía ser tan importante. Rosa, lo miró con orgullo. A veces, las mejores lecciones vienen de los lugares más inesperados, Rafael. Me alegra que hayas encontrado algo especial en este lugar. Rafael sonrió, sintiendo que, por primera vez, ese lugar era realmente su hogar. Las hormigas habían hecho más que solo recoger comida. Le habían enseñado una valiosa lección de vida. Años después, Rafael, ya convertido en un joven adulto, recordaba con cariño esos días. Ahora, entendía completamente el valor del esfuerzo, la colaboración y la perseverancia. Y siempre llevaba en su corazón la lección que había aprendido de las hormigas trabajadoras. Cada vez que enfrentaba un desafío, pensaba en aquellas pequeñas criaturas que no se rendían. Y eso lo motivaba a seguir adelante. La moraleja de la historia es que, el esfuerzo constante y el trabajo en equipo, pueden hacer que cualquier obstáculo sea superado. No importa cuán pequeño o insignificante pueda parecer algo, cada acción tiene un impacto. Y al trabajar juntos, podemos lograr cosas extraordinarias. Si te ha gustado esta historia y te ha hecho reflexionar, te invito a que la compartas con tus amigos y familiares. Y recuerda, si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Hasta la próxima.